El que ha venido a ayudarle es este hombre de aquí. Y voy a necesitar tropas. Espera un momento. Es que el problema es que han salido aquí y no quiero coger a los ejércitos ya formados. Gracias. 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 vosotros, tú a Nicomedeya, al grupo este, y tú, aquí también. Y va a decir, ¿en serio no me da pacto o una agresión? Pues no, no me lo da. Así que nada, a esperar. Ey, que nos falta este hombre de aquí. Y el de Gerson, pues tú vas a venir aquí, y tú... Vas a venir aquí. En esta guerra van a participar todos. Sobre todo porque no quiero dejar nada al azar. Y lo siento, o sea, le va a sentar mal, pero... Es lo que hay. Concienzudo, obstinado y afectuoso. Y bueno, a mí ya me queda poco para tener esposa y poder tener descendencia. Este no sé qué hace aquí. Vente aquí. Anda. Bien, eso siempre viene bien. Para poder conseguir mercenarios. Tu determinación y trabajo duro ha dado su recompensa. Estudiando con Príncipe Eusebio... Hombre, has aprendido varios idiomas nuevos con un nivel decente de fluidez. Esto seguramente aumentará tu prestigio en cortes extranjeras. Qué bien. Por una vez sale bien esa opción. Creo que ya están todos los ejércitos formados. Me parece que sí. Ok. Bien, pues ninguno de estos va a comandar ejércitos. La pregunta es ¿por qué está esto sin comandantes? Policarpos, Zenobios... Y este. Cosmas, Demetrios... Y Alexandros... Arsenios... No. Espera. Grim... Y Arsenios... Y no tengo más comandantes. O sea, ¿en serio tengo solo eso? Uno, dos, tres... Ahí. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Siete, ocho... Pues sí. Solo tengo eso. Pues nada. Estos tendrán que quedarse por aquí de apoyo. Lo que sí voy a quitar las naves. Tampoco es necesario que estén aquí molestando más a sus señores. Paz blanca... Pero este es mi aliado, ¿no? Sí, sí. Mi abuelo. Concienzudo, ostinado e indolente. Un momento. Estoy ahí como todo dándole tropas. Y le estoy dando tropas a este hombre. Que, por cierto... Me está atacando donde no debe. Espérate un momentito. Tú. Leche. Tenía que estar ya... Sé que voy a ir sin comandante, pero espero que con la superioridad numérica, pues, me valga. No entiendo esto. Muy. Muy val fly. charron. Vale. 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 Gracias. Esto es de esas cosas que no deberíais hacer en casa. Bien. Este, ¿qué, qué, qué, qué? Espera un momento. Mierda, no me he dado cuenta. De eso que me pilla, pero que te pares, leche. No sé por qué me da que no voy a llegar. Y bueno, yo le voy a dar aquí, si llega bien. Bien. Gracias. 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 14, ha llegado, han llegado refuerzos, menos mal, tú, aquí, tú espérate que lleguen los refuerzos, y aquí si seguimos diezmando al ejército de Anatolia, la cosa es que le pondría a esta, está enfermo, espero que sobreviva, porque quiero que mis buenos comandantes tengan descendencia. ¿Por qué a mi territorio? O sea, quiero decir, si no tiene reclamación a ninguno de mis territorios, en fin, que venga. Y tú, ¿dónde vas? Yo, listo. Vale, parece que aquí ya hemos acabado en Chipre. Nos quitamos de enmediato a este que iba a intentar entrar en mi territorio. Lo traemos de nuevo aquí. A este ejército lo traemos aquí, y luego aquí. Este mejor lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque este lo voy a traer a Iconio, y puede apoyar a este ejército de aquí. Y entonces, este, si lo traigo aquí, sirve para apoyar a este y para estar cerca de este condado. Espera un momento, ¿cómo vamos? Tenemos Tiana, vamos a tener Heraclea. Por aquí tenemos Kirseir. Y vamos a tener Asponia. Y aquí tenemos Talas. Vale. Eso es bueno. Ok. Vale, pero si te pago... Si te conviertes. Y ahora sí, vamos a quitar esto, que no es necesario. No, Zoe tampoco. Constantino VIII. Basilio II. ¿Cuál es el vulgar octo? Es que me gusta llamar a mis herederos con nombres de los grandes emperadores. Así de... Ese, Basilio II. O sea, sería Basileios III. ¿O como? Romanos. Maikel. Romanos. Ekeporos. Alejo I. Heracleios. Justina. Sí. Sí. Y... 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 Orgullo. Aquí ya tenemos Heraclea. Vamos a por Axaray. Aquí ya tenemos Asponia. Vamos a por Tavia. Y aquí estamos asediando Misty. Lo que me preocupa es dónde está el tío de Arabia. Porque ahora mismo aquí no hay un ejército así importante que me pueda sorprender. Y estamos ganando la guerra, 74%. Esto cuando dé... 30 de agosto. Vale, queda tiempo. Esto cuando puedo... Vale, ya. Ha heredado la baronía de Blacker Knight. No quiero heredar la baronía de Blacker Knight. Si no me equivoco está aquí. Ok. Vamos a ver. Necesito comprar a gente que por supuesto no lo voy a comprar ahora. O sea... Ahora mismo necesito todo el dinero para mantener las tropas. Cuando la guerra acabe quitaré a los mercenarios, la compañía rusa, y esto se descongestionará un poco. Una propuesta inocente. Ah, sí, que ayude a hacer trampa o algo así. No. 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 Gracias. Vamos a poner a este que encima me es leal. A ese le cazamos pero no va a hacer falta porque hemos ganado la guerra ya. Dame lo que es mío. Lo malo es esto que tenemos amenaza pero bueno, da igual. Tiana. Espérate, vamos a que se quiten los asedios. Aclea. Arkelaes o como se pronuncie. Ignacianus. Mikisos. Asponia y Tavia. Y Talas, Misti, Cesario, Sarit y Masaka. Y encima podemos usurpar el Ducado de Karsiano que, como dije, se lo voy a dar a esta. Bien, vamos a ver. Mercenarios. ¿Dónde está la compañía rusa? Guardia Varega, compañía San Jorge, compañía La Estrella, sombrerito. De compañía rusa. Descartar. Y vamos a quitar todo el ejército porque al fin y al cabo queda bastante todavía para que empiece el tío este a tocar las narices. Así que nada. Ah, bueno, sí, la Guardia Varega también, que no se me olvide. Y voy a crear el reino de Sicilia para dárselo a este hombre. Ya estamos. Espera un momento. Perdón. Me he acercado demasiado al micro. Al príncipe Policarpos. Ya está. Zenobios. Y se acabó la historia. Ahora la cosa está. ¿Me van a dejar? No. Comprar, favor. 115. Comprar, favor. No. Necesito dos, por lo menos, porque estos dos votan igual que yo, porque son leales. Comprar, favor. ¿Dónde está? Nada. 80. Y 115. Ok. Y ok. He dicho ok. Pedir apoyo del consejo. Pedir apoyo del consejo. Vale. Espera un momento. Si hago esto, teóricamente, puedo... Puedo... Eh... Ok, la tendrás. Puedo dárselo luego. Ya es friendly. Despota de Bulgaria. Ok. Pues al despota de Bulgaria. Tienes que ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el despota de Bulgaria? ¿En serio? ¿Veis? Esto es lo que no me mola. Que ahora Bulgaria es... Esto... O sea, es esto de aquí... Esto de aquí... Y... Todo esto de aquí. Mi primo con la princesa Rutenia. ¿Cuál es el despota de la princesa Rutenia? ¿Qué es el despota de la princesa Rutenia? ¿Qué es la princesa Rutenia? el carro blindado bueno esto ya lo he leído en otros episodios de esta serie la siguiente guerra contra este va a ser por cilicia y así ya me acerco aquí y puedo ir conquistando por aquí los señores de soberanía gobernante en encarcelamiento cuando vota yo eso no en serio o sea gracias pero quien la ha empezado porque yo no y esto de quien es justo del de si que es otro es un i con el de mesopotamia puesto es el fatimí amenazar al vasallo bien o sea que este se tiene que ir de aquí ya duque trapezunte de atenas joana me parece bien el nombre vamos a darle esto eso heredero es mi heredero con lo cual o sea quiero decir que que tiene forma de de heredar esto fácilmente ¿sabes? no es como si tuviese elección o veteranía o algo de eso así que nada me haré con toda esta parte de aquí estas cosas no me gustan pero por lo menos tiene hijo que lástima porque este ha sido un buen comandante del ejército y esta no se como narices apaña pero fijaos la fertilidad que tiene y este no tiene casto tiene más fertilidad también y y no tienen hijos o sea es como despota de Serbia este quien es mi pariente abortador ostinado y concienzudo y y y y y y y Y bueno, se supone que este ya tiene reclamación La tenía yo, porque es de Iure, ¿no? Pero ahora este también la tiene Y podría empezar guerra a él por su cuenta Para hacerse con Radio Y lo que es la isla de Sicilia Vamos a ver, fijaos el Sacro Imperio Qué monstruosidad Esto es de Dinamarca No sé cuándo se ha hecho con ello Aquí está Inglaterra Escocia, que se está expandiendo por Irlanda Castilla, que supongo que habrá sido por matrimonio Que ha heredado esto Aunque una rama escocesa Ha logrado el trono de Castilla Francia, que ha perdido Prácticamente todo el norte Y el oeste de lo que hoy es Francia Pero ha recuperado Toulouse Me parece que esto no era de Francia O sea, hubo un momento en que se independizó Aquí tenemos la península ibérica Que se han separado los reinos de Castilla y León Pero se van, oye Van avanzando así a lo tonto en la reconquista Porque esto la última vez que lo miré Era un emirato Mondoñedo Es andalusí, pero es católico Por eso es emirato Navarra se ha quedado estanca Igual que Aragón Esto se ha independizado Barcelona Se ha independizado del ducado de Barcelona Que no sé quién es el duque Este De la familia Empurias No sé por qué no atacan a esto Ah, vale Pero igualmente No sé por qué no ataca a esto Porque esto pertenece al ducado de Barcelona De Llure Con lo cual Tiene reclamación sobre ello Que no necesita que aparezca aquí Vamos Que puede perfectamente Porque pertenece a su ducado Y Francia se expandió por aquí O sea, se ha hecho con las Baleares Y Parte del Levante Los Moros siguen aquí en el sur Emirato de Sevilla y Granada Esto creo que ya no son los Almorávides Karamisu Tanato El Sacro Imperio Que se está expandiendo por el norte de África Y no me mola No me gusta que se expanda el Sacro Imperio Eh Y bueno, por aquí se ha expandido el ducado de Tripolitania Que supongo que en su momento Pues sería El ducado de O el ducado este De Benevento Que luego fue Salerno Y tal O el ducado de Sicilia Y supongo que en algún momento Moriría algún gobernante Y hubo Que repartir los títulos Y por eso ahora es independiente Pero prácticamente Tienen todo O sea, lo único que queda De la antigua Túnez Islámica Es Son estos dos condados Bueno, y la Sirenaica Que también pertenece al Reino de África Que ahora Forma parte de Del Califato Lo curioso Es que Sirte Es de gobernante musulmán Pero queda aquí un residuo De cuando Lo controlaban los cristianos Que le dieron Este castillo A la orden hospitalaria Y todavía lo conservan Y bueno Este es el oriente Bastante dividido Que hay que tener en cuenta A los Fatimíes Y a los Al Reino de Arabia Que son los Poderosos En esta región Hay que tener Cierta cautela Con este Pero ya no tanta O sea ¿Ves? Puede reclutar Como máximo Sin contar mercenarios Ni nada Ocho mil Y yo pues Dieciséis mil Cuando tenga las tropas Completas O sea Puedo reclutar el doble Así que ya Es como si Bueno Tampoco lo subestimes Pero ya no es un peligro De decir Que vengan todos Mis aliados Que Que si no muero O sea Eso ya Es obra de De estos dos Que están al sur Y bueno Eso es un poco Más El Reino de Hungría Que se ha expandido De una forma Bueno Ya no tanto O sea Antes si Porque consiguió El Reino de Rusia Pero ahora Se ha quedado aquí Encajado El Duca de Pechenegos Que todavía sobrevive Y luego aquí Se expandió Muy bien En Rusia Pero luego Por matrimonios Y tal O sea Se ha desmembrado Más que por matrimonios Porque han cambiado Las formas De heredar Y tal Y Se ha separado Reutenia de Rusia Y se han quedado Enla Polonia Que cada vez Es más pequeña Porque juraría Que esta parte De aquí La tenía Y juraría Que por aquí O sea Parte de esta zona La tenía también Polonia Porque yo recuerdo Que la capital Llegó a estar por aquí Y tenía varios territorios Alrededor Que eran Suyos Y Se está Echando a perder Y bueno Pues esta más o menos Es el estado actual De De las cosas Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Ya sabéis Dadle un buen like Vamos a ver Cómo están las treguas Vale Tenemos tregua Con Venecia Todavía Así que no podemos Hacer nada Pero Con Benevento No tenemos Y no Me sirve de nada Porque En fin Esto no tiene Ninguna pertenencia De Benevento Es del Papa Pero Con Trípoli No tenemos Así que La próxima guerra Pues supongo que será Por Reggio Mientras esperamos Que acabe la tregua Con Anatolia Y además En el próximo episodio Tendremos que hacer frente A Este Aventurero Que va a intentar Quitarnos Nuestros títulos Que ya os digo No va a ser una amenaza Seguramente Pero Oye Es una batalla Esto cuando acaba En 1208 Vale Queda poco Y esto en 1214 Y bueno Claro Antes teníamos que quitarnos esto Así que lo dicho Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio Tendremos en el próximo episodio